¿Qué dónde está? No está arriba ni está abajo ¿Qué dónde está? Ni en la pata del guanajo, ni en el nido del cinzonde, ni en el río, ni en el mon ¿Qué dónde está? No la han visto en el bateí, no se la comió el cateí, no se la llevó el tori ¿Qué dónde está? No la vi en el manatí, ni tampoco el tocororo, no se la ha comido el toro ¿Qué dónde está? No la sabe la tojosa, ni el caimán, ni la piñosa, ni el sunción, ni el arrierito ¿Qué dónde está? No se la encontró el maillito, no la tiene la manjúa, ni el caimán, ni la corúa ¿Qué dónde está? Se lo pregunté al coscuyo y a del majo, al patuyuyo, al lagarto y al zijú ¿Qué dónde está? No cayó en el cucucú, ni tampoco en la batea, no la dio la jicotea ¿Qué dónde está? Urru, urru, que la tiene tú Ay, estos muchachos, qué bellas, qué bellas ¿Qué dónde está? Yo no sé ¿Qué dónde está? Yo no sé ¿Qué dónde está? Yo no sé ¿Dónde está? Yo no sé ¿Qué dónde está mi putara? ¿Qué dónde está? No está arriba, ni está abajo ¿Qué dónde está? Ni en la pata de guanajo, ni en el nido de encisontes, ni en el río, ni en el monte ¿Qué dónde está? No la han visto en el batea, y no se la comió el cate, y no se la llevó el toti ¿Qué dónde está? No la tiene el manatí, ni tampoco el topororo, no se la ha comido el toro ¿Qué dónde está? No la sabe la tojosa, ni el caimán, ni la tiñosa, ni el zum zum, ni el arrierito ¿Qué dónde está? No se la encontró el mayito, no la tiene la manjúa, ni el caimán, ni la corúa ¿Qué dónde está? Se lo pregunté al corpullo, y además al pato yuyo, al lagarto y al zijú ¿Qué dónde está? No cayó en el cucucú, ni tampoco en la batea, no la vio la jicotea ¿Qué dónde está? ¡Burrujubú! ¡Qué qué la tienes tú!